¿Cómo salirte de los grandes personajes que has interpretado que te dieron a conocer por mucha gente? O sea, nosotros los nobles, el fenómeno, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo seguir después y Club de Cuervos igual? ¿Cómo pasar de un personaje así de grande, así de mediático? Pues viendo para adelante, ¿no? Pues como viendo que sigue, disfrutando mucho ese momento, ¿no? Y disfrutando que la gente se viste como tu personaje en Halloween, ¿no? Es muy bonito y eso pasa muy pocas veces en la vida. Pero ya, ¿qué sigue, no? O sea, después de Los Nobles y de Club de Cuervos, a mí me ofrecieron hacer 40 películas como de mi rey, ¿no? Y dicen, no, pues ya no, ya me la sé, ya sé que la voy a ir bien en taquilla, pero no me interesa, ya lo hice. Y entonces viene una búsqueda de hacer cosas más indies, más raras, que a lo mejor no tienen tanta audiencia, pero no me importa porque es mi recorrido artístico y mi exploración, ¿no? Y pues de pronto viene, no sé, ahora Velasco Orán, ¿no? Que es otra vez una como cosa súper grande, una apuesta enorme de Netflix, pero que sí me interesa, ¿no? Porque pues nunca me habían ofrecido hacer un detective y hacer comedia negra y con estos valores de producción. Y era como muy bonito para mí poder regresar a Netflix Latinoamérica después de haber hecho Cuervos con un personaje así, ¿no? Como nuestro Sherlock Holmes, ¿no? O lo más cercano que tenemos probablemente a un Batman, ¿no? Entonces eso estaba chido. Sí, también, digo, no sé si así estructuras a lo mejor tu portafolio de proyectos a los que te metes, pero también es, y me gusta en ese sentido mucho la carrera de James Franco porque él hace una película muy taquillera que acaba incluso financiando las otras películas independientes que lo hacen crecer como actor y lo hacen, pues, que la carrera se vuelva un poco más entretenida, ¿no? Dicen los gringos, es one for the studio, one for me. Sí. Y hace poco conocí a un actor que dice, no, 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 es one for the studio, one for me, one for the location. Ok. Y sí es cierto, porque está poca madre esa, o sea, uno para el estudio, o sea, esa serie o película grandota que te va a dar a conocer y que bla, bla, bla. Una para ti, ¿no? Que es esa película indie donde quieres explorar ciertas cosas con un director o con tu actoralidad o lo que sea. Y una porque se filma en Grecia. Ah, la location es porque te invitan a un lugar. Claro, eso se va a filmar en Bali cuatro meses, voy, no me importa el guión, vámoslo, hagámoslo. ¿Sabes? Pues también eso de pronto es atractivo. No siempre, ¿eh? No es siempre, no es siempre. Porque si no, luego vas a terminar haciendo un reality show en una isla y pues tampoco es la idea, ¿no? Que ya para terminar, ¿qué tanto tiempo te ves metido en el mundo de la actuación? Para ti, digo, la agenda que tienes ahorita está muy ocupada. ¿Te ves a este ritmo a largo plazo? ¿O cómo ves tu carrera en los próximos años, en la próxima década, güey? O sea, ¿cómo te ves en un futuro? Lo dijo Gaby Hoffman, una actriz que me gusta mucho hace poco. Yo siempre lo había pensado, pero ella lo articuló muy bien. Me gusta mucho mi trabajo, pero quiero hacerlo cada vez menos. Ok. Ah, sí. Me encanta. Sí, claro. Lo disfruto mucho, pero cada vez menos. O sea, cada vez quiero tener más tiempo para mí, para estar en la playa, con mis amigos, con mi familia, poder echarme una macalera. Son cosas que no hago mucho y que me encanta hacer. Y aprender a tocar el puto ukulele. Ojalá que puedas tener tiempo de regresar a esas cosas, porque eso es la vida. No somos nuestro trabajo. Tu trabajo no es tu vida. Y es importante entender eso. Y entenderlo pronto, porque la vida se va en chinga. Y más en el estilo de carrera, en donde cuando tú eres tu jefe, muchas veces el trabajo y tu vida se acaba haciendo lo mismo. Sí. Y tienes que aprender a escucharte y a imponerte en cualquier cosa que hagas. Sí, creo que el sistema te empieza a comer. Y de pronto yo empiezo a tener un equipo de trabajo súper grande de agentes norteamericanos y estas grandes agencias y los estudios y los planes de las plataformas. Y ese, güey, está poca madre sus planes, pero mis planes son muy diferentes. Sí, claro. Y ¿saben qué? No, no, gracias. Ahorita no. Paso. Carnal. Ah, te interrumpí, perdón. No, no, eso, eso. Como tratar. Pero creo que eso aplica en cualquier trabajo. Sí. ¿Sabes? Como poner límites de pronto y priorizar la experiencia humana. Y definir tu suficiente. Hay una anécdota que siempre cuento en este podcast y con esto terminamos de dos actores, digo, de dos autores, Kurt Vonnegut y Joseph Heller. Y va pasando un millonario enfrente de ellos y Vonnegut le dice a Heller, oye, güey, este vato en una semana generó más que toda tu novela, tu novela más popular, Cash Sonny, tú en toda su vida. Oye, no te causa algo y me dice, no, güey. O el vato dice, no, porque yo tengo algo que él no tiene, un suficiente. El tener tu suficiente te empodera porque hace tu vida un juego que tú puedas ganar. Sí. Define el éxito en tus propios términos. Sí, sí. Ay, pues a ver si me ayudas a encontrar mi suficiente, güey, porque ha estado bien agotador este pedo.